Música Esto...ahí están, están ahí Me sentó bolu, porque mirá el de abajo Arriba! Se tira ahí! Tranqui! Tranqui! Este va! Por la izquierda! Casi! 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 37 en trellis! Compré chaleco y más 10! Casi! Arriba mío! Hay uno! Que reto a los tiros! Hay uno acá! No! Qué malardo que soy boludo! No puedo creer! ¿Dónde está? Ahí de frente! No! Atrás! Arriba! Arriba! Arriba no? Si! Ojo el otro! Ah! Otro mate! Ah! Está ahí arriba entonces! Anda a plantarle! Ay! Mamá! No! Te va! Buenísimo! No se plantará acá! Qué malo por dios boludo! Le arreté todas las balas! A mí me tira el pulso acá! Esto va! Quedate! Quedate! No! Quedate! Le arreté! Tengo uno arriba! Me asustaron! Tengo uno arriba! Muerto! Y la arriba! vengo acá contigo, cuidado a ver si lo puedo juntar por acá le digo a faquear, boludo, pero me re asusté cuando vi que giró cuando vi que se iba a dar vuelta, dije no, me mata tengo que aprender a ver el mapa, boludo, nunca miro el mapa, soy una verga igual hay un comando como ponés que vos ves a tu compañero donde viene a ver si está bueno cuidado wey guarda, a la izquierda, menos 80 acá no ahora si estamos entrando, venga, aparte, primera que jugamos y en este mapa vamos a agarrar el mapa chico let's go, let's go oh, como no está con arma de bot, listo me vio este ese derecha el otro tenés atrás derecha que verga que soy no, tranqui lo piqueo con agua, o arma no si no la perdes mejor no fire in the hole hay uno arriba hay uno arriba ¿de dónde está o no? por acá arriba es mío arriba, sí, mucho se va a aparecer atrás se cayó no, que perete yo tengo acá pero todo a pila pero todo a pila let's go, let's go throwing fire flashbang throwing a flashbang throwing a flashbang nooo le cabio todita no no lo tranqui tranqui un poco la rusheada chico vamos chico 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 Bien. ¿El otro? Y ya. Saca al final. Concha de gare. Le doblé más cara. Le doblé un tiro. No lo mate. Le doblé un tiro. Le doblé un tiro. Le doblé un tiro. Estamos bien. Estamos bien. ¿Sabes que es lo malo? Que vine con la mano caliente. Se me empezó a friar. Yo tengo la mano helada. Es entrar al cuarto donde está la computadora y me empiezo a cagar de frío. Ok, vale. Bien, pelotudo. En el fondo hay uno. Concha. En la hora. 55 con 4. Hay uno arriba. Uno está ahí adentro. ¿Dónde está? Se cayó. Se murió. La bomba... No sé. La bomba está acá. Ahí. What the fuck? Afuera. Qué chupaderre. Abajo los zapatos, boludo. What the fuck? Está ahí. Como ven que llegaste, boludo. Segué de peito. Si ve que la plantas acá... Se esconde. Por no jugar nunca al mapa de este... Por no jugar nunca al mapa este... Bueno, yo ni lo conocía. Arriba Voy por allá el otro Pasa Acá a la izquierda Ya dos tiros Qué bien, hoy es nuestro día sabía Casi me caigo, casi me muero El otro pelotudo se cayó como dos veces ya Si, siempre se mata solo Qué bala mentirosa le pego Ay Dios Estoy encendido Casi me caigo Casi me caigo